Bueno, vamos a pasar a hacerle la palabra al secretario para que comience con las respuestas a las interrogantes del secretario. Muchas gracias. La verdad es que las preguntas me resultan muy pertinentes y me permitirán contar una buena cantidad de acciones que venimos desarrollando. Me voy a enfocar en la etapa centralmente en lo que ha sucedido en estas seis semanas sin clases y cinco semanas de aislamiento y quizás si queda tiempo podemos pensar un poquito después algunas acciones para adelante. En primer lugar, quería recordar algún aspecto normativo que tiene que ver con algunas preguntas. Yo no voy a seguir el orden que me preguntaron sino agrupar algunos temas porque si no se me va a complicar que se me entienda para no volver sobre un tema a cada rato. Igual voy a tratar de mirar mis notas para que no se me olvide de nada de lo que se me fue preguntado. En primer lugar, me parece que hay una norma clave que es el artículo sexto del decreto 297 con el que se inicia el aislamiento social preventivo y obligatorio que en el inciso quinto exceptúa a las personas que deben asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, personas mayores y a niños, niñas y adolescentes. Y digo que ahí hay un principio, rector, importante porque ustedes se van a encontrar que en algunas provincias aparece un debate respecto de tareas esenciales y no esenciales. En mi modesto entender y en acuerdo, nos tuvimos el 15 de abril una reunión del Consejo Federal de Niés, Adolescencia y Familia, participaron las 24 jurisdicciones, una reunión virtual por cierto, en algunos casos ministros, en otros casos secretarios o subsecretarios de Niés, y hemos coincidido en que las tareas de protección de la infancia son tareas esenciales. Este es un tema muy importante para la preservación de dotaciones de recursos humanos que tiene que atender de situaciones de mucha vulneración de derechos y que si son interpretadas en un sentido contrario, debilitan enormemente la capacidad de intervención de las áreas de niñez. Entonces ahí me parece que hay un tema donde ustedes como representantes de diferentes provincias, representantes del pueblo de la Nación, pero aparte provenientes y dirigentes políticos de algunas provincias, me parece que este es un punto que debería ser tenido en cuenta y sobre el cual debería haber un consenso, porque es muy importante que las dotaciones de personal no se debiliten en exceso, porque igual existen las licencias vinculadas con determinada edad y el nivel de riesgo que significa, las compañeras embarazadas, personas con problemas de respiratorios, cardíacos, etcétera, etcétera, que ya reduce la dotación de personal. Pero si además se consideran que las tareas son tareas no esenciales, eso se hace aún más preocupante. La segunda cuestión que quería señalar en relación al normativo es que a pocos días de la puesta en funcionamiento del aislamiento y en el contexto de las facultades que el decreto 297 le confiere al ministro de Desarrollo Social de la Nación, el doctor Daniel Arroyo dictó a instancias de esta secretaría, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Mujeres, una resolución que regulaba la posibilidad del traslado de niños o de progenitores a buscar los niños. Allí había tres hipótesis. Una hipótesis, los traslados por razones de salud. Otra hipótesis, la situación de papás o mamás que tenían tareas esenciales y por tanto ese niño o niña debía ser trasladado a otro domicilio de un referente afectivo o del otro progenitor, porque su papá o mamá tenían que afrontar la guardia en el hospital o en enfermeros o médicos. Y la tercera hipótesis es la de aquel niño o niña al que la cuarentena lo toma en un lugar diferente de su residencia habitual, de su centro de vida. Con lo cual, la posibilidad de traslado de un niño o niña o adolescente del lugar en que se encuentra a su centro de vida está regulada y está habilitada en el contexto del aislamiento. Se han suscitado, y acá voy a cuestiones puntuales que se plantearon, se ha suscitado en algunas jurisdicciones este problema. Lo tratamos en el Consejo Federal. El caso de Mendoza apareció como un ejemplo. Ahora estamos con una situación de niños salteños en Santa Cruz. Nos aparecen en algunos lugares. Y allí, en realidad, hay básicamente dos inconvenientes, que es cómo se ponen de acuerdo las jurisdicciones respecto de aportar el traslado y facilitar el traslado, porque si no existen los transportes habituales hay que proporcionar un traslado, un medio especial para el traslado. Y el otro problema es algunas autorizaciones con la Comisión Nacional del Transporte para que puedan ir transcurriendo sin tener inconvenientes en el camino. Esa última parte está bastante aceitada y algunos problemas que quedan son de que aparezca el recurso para el colectivo, la combi o el vehículo que deba trasladar a los niños. Pero normativamente allí no debería haber un obstáculo, sino que son temas más de índole operativa. Alguien lo preguntó por allí y estoy dando respuesta a ese punto. También en el marco de lo normativo, quiero hacer una afirmación de algo que aquí no se ha preguntado, pero que desde un material conjunto de nuestro Ministerio y la Secretaría con el Ministerio de las Mujeres trabajamos en materiales de sensibilización y también lo ha hecho el Inari. Y es que nosotros consideramos que en la facultad, que el decreto que instaura el aislamiento se faculta a las personas a hacer compras en comercio de cercanía, ese derecho del adulto conlleva la facultad de trasladarse a ese lugar con niños pequeños que no pueden ser dejados en su domicilio si se trata de un hogar monoparental o si hay solo una mamá o un papá al cuidado de los niños. Es decir, la aplicación lógica de ese principio deriva en que mamá o papá que no pueden dejar el niño solo puedan ir al supermercado, autoservicio o a la farmacia con ese niño. Ahí venimos con tareas de sensibilización, hemos sacado unos videos que circulan por las redes y estamos haciendo gestiones con las cámaras empresariales, el correo argentino a instancias nuestras sacó una resolución modificándola, alguna normativa que me han dado, porque en muchos lugares el cartel dice es prohibido ingresar con niños y muchas mamás en particular con niños pequeños sufren la discriminación y ahí además se produce un impacto en la sociedad que parece que esa mamá o ese papá están actuando de manera irresponsable y se produce un doble problema, no solamente la carga de esa mamá o papá que solo puede cuidar a sus niños, sino que además hay una reacción social negativa y yo insisto, la norma vigente habilita a ese tipo de actividades. Para mí no hay otra interpretación posible. Quería hacer esta introducción por el tema normativo. Se nos hizo, o se me hizo una pregunta vinculada con el tema de la pobreza. Yo no quiero ser aquí redundante, pero ha habido infinidad de acciones gubernamentales del Gobierno Nacional durante este periodo que han apuntado centralmente a atenuar o morigerar el impacto económico y social en las familias y por ende en los niños de esta circunstancia de la cuarentena e incluso de un contexto internacional muy desfavorable para la situación económica del país. Es decir, hay una cantidad tremenda de medidas que apuntan en esa dirección. La fijación de precios máximos, el ingreso familiar de emergencia para 8 millones de familias, que se suspenda el corte de servicios, créditos a las pymes, pagos extraordinarios a personal de salud y seguridad, ampliación de transferencias a gobiernos y municipios que es muy intensa para la compra de alimentos que está haciendo el Ministerio de Salud Social con todas las provincias y con los grandes municipios del país. El congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, la extensión del programa Hora 12, la creación del fondo de garantía para la pequeña empresa y la mediana, la prohibición de despidos y suspensiones, programa de asistencia y emergencia al trabajo y la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una batería enorme de medidas que si bien no podemos afirmar que van a revertir la situación de pobreza existente en sectores de la sociedad y en las infancias en particular, apuntan fuertemente a moligerarlas en la filosofía que planteó el presidente en su discurso inaugural de empezar por los que estaban más abajo, por los que más sufren para mejorar la condición de toda la población. Es decir, yo entiendo que no se trata de acciones de estas secretarías, se trata de acciones de todo el gobierno nacional que están enfocadas, insisto, en morigerar en el impacto socioeconómico que la pandemia y la cuarentena como una respuesta razonable a la pandemia están impactando en las familias. En ese sentido, sugiero, el informe es muy reciente, pero sugiero que tengamos en cuenta la encuesta que le presentó el día miércoles Unicef al presidente de la Nación, está difundida ampliamente. En la encuesta, si bien hay un reconocimiento y hay una advertencia respecto de la pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares, también hay un muy fuerte señalamiento. Son 2.600 casos, es una muestra muy grande, en donde todas las medidas vinculadas a la seguridad social y a la cobertura alimentaria están teniendo un altísimo impacto. La inmensa mayoría de la población reconoce que está percibiendo el plus de la asignación universal por hijo, el plus de las jubilaciones, la IFE, la tarjeta alimentar, que son instrumentos que ha habido relativamente fácil acceso para acceder a ellos. Es decir, hay una batería enorme de medidas que apuntan justamente a al menos impedir que las condiciones de pobreza se agudicen en el contexto de la cuarentena o del aislamiento. Digo esto porque no es claramente competencia de esta secretaría el abordaje de las políticas económicas o las macro políticas sociales, pero de lo que yo no tengo ninguna duda es que tienen a niños y niñas en el centro, en el centro de su espíritu, en el centro de sus objetivos. Prácticamente ninguna de las medidas de fortalecimiento de las capacidades adquisitivas de las familias se puede decir que son perjudiciales para los niños. Casi todas o todas tienen a los niños en el centro. Incluso por allí decía alguna diputada, como punto de partida la propia tarjeta alimentar que se concentraba en familias con niños de hasta seis años de edad y esto ya fue una decisión previa a la pandemia, igual que el fortalecimiento durante diciembre y enero de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, yo entiendo que son de público conocimiento las medidas, no hay acciones específicas de nuestra secretaría, que como se dijo por allí, es una secretaría que todos deseamos que sea más fuerte, pero si ustedes conocen los recursos presupuestarios con los que cuenta, poco puede mover la aguja en términos de revertir las situaciones de pobreza. Y en cambio lo que está haciendo nuestro Ministerio, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Obra Pública, etc., van en la dirección que estoy planteando. En ese contexto, la CENAF está en la Mesa Nacional de Emergencia a través del Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Yo dependo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y todo lo que nuestro equipo genera es parte de las ideas, del bagaje, de las propuestas que el Ministro Daniel Arroyo lleva a esa Mesa Nacional de Emergencia. Redondeando esta primera idea introductoria, nosotros también deseamos una CENAF más fuerte, nosotros encontramos una CENAF extremadamente desfinanciada. En mi modesta opinión, a mí me tocó ser Secretario Nacional de Niñez, Resistencia y Familia en el periodo 2011 hasta mayo del 2015, y nosotros encontramos una Secretaría funcionando al 25, 30% de sus capacidades. Es decir, está claro que nosotros partimos de un presupuesto pequeño y de una Secretaría con un nivel de despliegue que está por debajo de sus potencialidades y me alegro que se mencione este deseo. Yo voy a remar y trabajar todo lo posible para que tengamos una Secretaría Nacional de Niñez fuerte, reconocida, jerarquizada, situación que debo reconocer no es el punto de partida del que nosotros arrancamos. Tema, violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes. Voy a hablar un poquito de la línea 102, pero querría plantear una perspectiva más integral de acciones. Para arrancar con un dato de la línea 102. La línea 102 está instalada en 17 provincias y hay otras siete provincias que han puesto en funcionamiento teléfonos que cumplen una función similar, pero que no tienen los mismos protocolos, las mismas guías, las mismas matrices de organizar la información. Y entonces la comparabilidad puede hacerse entre la línea 102. La Secretaría Nacional de Niñez tiene un área que se encarga del fortalecimiento, la asistencia técnica... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Claro, no era la explicación esa. ¿Hola? Se escucha perfecto. ¿Sí o no? Porque sentía una voz como... Bueno, seguimos. Entonces, la línea 102 permite, la diferencia de las 17 provincias que la tienen con las que tienen otras líneas de atención a las infancias y a la población por tema de derecho del niño, la línea 102 permite sistematizar y trabajar con protocolos y con capacitaciones que permiten que las diversas jurisdicciones vayan fortaleciendo esas líneas con un vértice y una articulación en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Todas las provincias, por eso demoramos un poquito en difundir extensamente este mapa, que ustedes lo vieron y se ha difundido por las redes, lo difundió el ministro Trota, están los materiales de educación, ya vamos a ir por allí, el ministro de Desarrollo, muestran líneas telefónicas en todo el país. Usted va a advertir que 17 provincias tienen líneas 112 y otras 7 tienen otros números. Quería partir diciéndoles que la línea 102 es una herramienta muy importante. En el año 2018, que es la última cifra consolidada, esas 17 provincias que tienen la línea 102 recibieron 164.482 llamadas, es decir, es un volumen importante en el año. Entre el 60 y el 65% de esas llamadas refirieron a problemas de maltrato físico, negligencia, abusos sexuales, violencia psicológica, es decir, maltrato, que sería el único objetivo, pero sí quizá el objetivo principal. Pero solamente entre el 2 y el 3% de los llamados, no hablo de ahora, hablo del año 2018, se hicieron niñas, niñas y adolescentes. Es decir, es una herramienta muy importante, pero a la que acceden adultos que están en contacto con niños o niñas, maestras o maestros, personal sanitario, vecinos, allegados, familiares, algunos de los progenitores, pero no logró ser una herramienta a lo largo de los años que tiene de la que se apropiaran los niños. Digo esto porque en la evaluación que podemos hacer del aporte de la línea 102 en el actual contexto no podemos dejar de ver que si ya llamaban poco los niños y las niñas en el contexto de estar los niños en el contexto de sus familias y donde pueden provenir las agresiones de los familiares que están conviviendo con ellas en sus domicilios, no debiéramos cifrar nosotros demasiadas expectativas en lo que los niños puedan comunicar de manera directa. Sí en lo que sus vecinos puedan hacer, sí en lo que familiares que toman conocimiento pueden hacer, sí en lo que uno u otro progenitor pudiera hacer o una tía o un hermano mayor, pero no sobredimensionar la posibilidad que sea una comunicación directa para con los niños. Nosotros ahora voy a decir estamos haciendo acciones para mejorar la 102. Ahora, un abordaje más integral del problema del abuso y el maltrato a niños, niñas y adolescentes en el contexto del aislamiento para nosotros contiene otras herramientas de singular importancia. La principal política pública que tiene hoy la capacidad, que tiene una ventana abierta a los hogares y tiene la posibilidad de interactuar con las familias y los niños y las niñas es el sistema educativo. El programa Seguir Educando, si bien no llega al 100% de la población porque sabemos que son muchas las casas donde no hay conexión a internet, donde no hay computadoras, lo cierto es que hay una gran cantidad de hogares que reciben o conexión con las y los maestros a partir de internet y de mensajes de texto y de redes, también se están distribuyendo muy masivamente los cuadernillos del sistema educativo que fueron mencionados por allí, dirigidos a diferentes segmentos etarios y hemos comenzado un trabajo con educación, alguien lo alentaba, me alegro que lo propongan como una buena noticia porque lo empezamos a hacer hace ya algunos días y eso explica que en el último cuadernillo que se publicó esta semana, yo no tengo un ejemplar, ya esté informada las líneas 102 porque allí el mensaje no es solamente para niños y niños sino para que todos los docentes que estén interactuando con las familias estén bien informados de cuáles pueden ser las líneas y ellos en muchos casos están en contacto con chicas y chicas. Además de empezar a elaborar contenidos y de trabajar juntos con el Ministerio de Educación en esos cuadernillos, no solamente con el I-102 sino también con algunos mensajes orientados a la promoción del buen trato para con los niños adentro de sus hogares, en el seno familiar, se nos han requerido y estamos trabajando intensamente también algunos contenidos para trabajarlos a través de la TV pública y de radio nacional. Es decir, nuestro diálogo con el Ministerio ha abierto una puerta para que también desde los medios públicos haya contenidos que prioricen no solamente los aprendizajes en términos de las trayectorias curriculares sino que se incluyan contenidos que tienen que ver con el buen trato a la familia, con prácticas familiares que reduzcan los niveles de violencia, con interpelar prácticas del grito o del chirlo. Seguramente no van a ser mensajes que se concentren en confrontar de manera abierta con la violencia o con las violencias sino con la promoción positiva del buen trato y la posibilidad de que los niños sean escuchados, que los niños no sean sometidos a exigencias que no se condicen con la brújula que yo he planteado al principio de esta charla y es que el Estado debe plantearse en todas las políticas públicas que el objetivo con esos grupos familiares no puede haber por encima de eso ningún otro objetivo por encima de la promoción del bienestar físico, psíquico y emocional de los niños y en esto estoy diciendo que ni siquiera ni siquiera el intento de aprender nuevos contenidos puede poner en tensión esa situación de bienestar. Hay muchos hogares donde la presión es muy grande porque hay mamás o papás con escaso nivel educativo que les cuesta mucho acompañar los procesos de aprendizaje de determinados contenidos y eso provoca algunas angustias ya el ministro Trota está planteando estas situaciones y por eso por un lado para promover el bienestar pero también para eludir que se exacerben las desigualdades entre diferentes destacamentos de niños, niñas de alumnos de acuerdo a su condición social la composición de las familias es que el ministro ha planteado no son tiempos de evaluación porque si estos fueran tiempos de evaluación estaríamos cristalizando las diferencias entre aquellos hogares donde tienen posibilidad de los niños de continuar con los aprendizajes prácticamente como si estuvieran en la escuela o una situación muy similar de aquellos otros que están en un escenario completamente diferente. Decía 102 la intervención y la interacción del sistema educativo con las familias niños y niñas una serie de materiales tercer instrumento que nosotros estamos promoviendo la secretaría si pueden ir a la página web del ministerio va a encontrar que hay unos materiales muy trabajados apoyados con especialistas algunos para niños más pequeños guías interactivas central y divertirte con juegos con prácticas que incluyen a los papás y a las mamás con temas de arte que apunten justamente a mejorar la convivencia familiar y el disfrute de los niños aún en la en la emergencia y otros para adolescentes que se llaman jugar en casa yo les sugiero estamos muy contentos con esto quizá les puede parecer un avance pequeño pero la verdad que la secretaría no tenía ninguna tradición en elaborar estos materiales y si los van a ver van a encontrar que hay un conjunto de actividades y de links y de conexiones y de propuestas que pueden contribuir a una a transitar de manera más armónica y con menos padecimientos y con más disfrute esta enorme dificultad que es la pandemia porque lo que no podemos construir es la idea ilusoria de que con buenas políticas públicas adentro de esas casas estamos todos igual que como estábamos antes de la cuarentena está claro que la cuarentena nos provoca angustia sufrimientos a todos no somos los mismos pero es cierto que podemos hacer por ahí en una lógica de reducción de daño podemos generar elementos y acciones que mejoren las condiciones de vida de los grupos familiares y por lo tanto reduzcan los niveles de violencia y abuso para con los niños otra herramienta es un acuerdo con UNICEF si ustedes ven las redes ven en particular Instagram y TikTok se van a encontrar con una campaña que se llama Acá Estamos es una campaña UNICEF que convoca a los niños y los adolescentes a expresarse en las redes que nos parece que es una vía bastante moderna inteligente para que los niños y los adolescentes se puedan expresar en relación a lo que están viviendo lo que necesitan con el hashtag y disculpen que no tengo la traducción en español con el hashtag Acá Estoy en TikTok en Instagram y en alguna otra red que yo no he explorado está esa campaña que es una campaña de UNICEF que tiene el auspicio de la Secretaría Nacional de Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación finalmente como herramienta y no para terminar ahora vamos a ver un poquito la 102 hay herramientas de tipo comunitario se ha hablado del aislamiento comunitario en las barriadas populares donde mucha parte de nuestros hermanos y hermanas viven en condiciones de hacinamiento la protección respecto al contagio tiene mucho que ver con la organización popular con la interacción del Estado con las organizaciones yo estuve hace poquito en un par de barrios de Corurban o ayer antes de ayer están las postas en ingreso a los barrios para educar para aconsejar y allí estamos trabajando tanto con el programa El Barrio Cuida al Barrio el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como en muchos lugares del país en los comités de emergencia para impulsar la introducción de acciones que promuevan el buen trato hay muchas casas donde no llegan los mensajes por el texto o por internet pero si llegan de la mano de activistas comunitarios de militantes de organizaciones de referentes barriales los cuadernillos del Ministerio de Educación y también pueden llegar los mensajes que estamos construyendo para reducir las situaciones de violencia en los hogares en el marco de esa estrategia les cuento un poquito de la línea 102 la línea 102 funciona en 17 provincias en la otra 7 como les dije hay otros teléfonos casi todas las jurisdicciones de la línea 102 tienen un funcionamiento de 24 horas 365 días al año aunque en algunas provincias no alcanzan esa cobertura y son de lunes a viernes o de noche tienen algún tipo de recorte se ha intensificado bastante la difusión de las líneas sin embargo y lo que a ustedes les interesaba que es que ha sucedido en estos 35 días de cuarentena lo que les podemos decir por nuestra interacción con las provincias el área que tiene la línea 102 trabaja cotidianamente relacionado con cada referente provincial de la línea y a partir de allí nos llega la información hay una mayoría de provincias que han recibido un incremento en los llamados hay algunas provincias que no han tenido mucho movimiento y hay algunas pocas que han tenido incluso menos llamados nosotros por el momento sin más elementos que lo que nos comentan las provincias y nuestras propias deducciones nos llevan a cuáles serían antes de la pandemia las principales fuentes de llamado y atribuimos las provincias a las que no tienen mayores llamados a que eso estaba muy asociado al sistema educativo en cambio en otras provincias se ha llegado a duplicar el tipo de llamados ahora ustedes comenzaron afirmando que se ha incrementado la violencia contra los niños a mi me parece que todos tenemos esa preocupación seguramente en cuanto se ha incrementado y de que medida lo vamos a poder mirar cuando pasemos la pandemia y miremos para atrás porque en nuestras provincias y nuestras localidades había muchos espacios y fuentes para ir a llevar denuncias por violencia contra los niños no solo la línea 102 es decir que se incremente la línea 102 mientras la justicia está de feria mientras los organismos de protección local están con guardias mínimas mientras las escuelas están cerradas puede significar que aumenta la línea 102 pero nos estamos perdiendo de ver que otras denuncias se hubieran hecho esto es contrafáctico en otro tipo de instancias que también reciben denuncias por violencia contra los niños esto lo digo para que lo pensemos juntos y para que la idea de que se dispare la línea 102 no nos no nos permita por sí mismo tener alguna conclusión determinante en general las líneas 102 tienen entre un 40 y un 60% de llamados por los temas que les decía antes vulneración del derecho de los niños a recibir un trato digno amodroso a no ser violentados en su integridad física psicológica o sexual es decir tienen que ver con abandono abuso maltrato violencia entre el 40 y el 60% en principio esos porcentajes se mantienen algunas provincias señalan que vienen casos de mayor complejidad y de mayor gravedad pero esos porcentajes se mantienen y buena parte del crecimiento está relacionado con que las líneas que están más posicionadas en la opinión pública han sido destinatarias de preguntas de otra índole qué puedo hacer para ver a mi hijo que hace tres semanas que no lo veo cuándo lo puedo trasladar cómo recurro a un comedor yo que nunca fui un comedor comunitario y ahora no tengo ingresos ya a la línea 102 que se incrementaron se ha sumado este tipo de reclamos cerrando la idea de qué recibe la línea 102 en términos promedios se ha incrementado aunque en algunas jurisdicciones no tanto o se ha reducido un poco en ese incremento se han incrementado las denuncias por violencia abuso y maltrato pero también se han incrementado con otro conjunto de demandas que que han sido recibidas lo ideal sería y no lo tenemos una adecuada articulación con el 911 y el 144 para poder cruzar un poquito todas las líneas y poder obtener conclusiones por el momento lo que yo describo es lo que surge de nuestro diálogo con las provincias y tomando como línea de base los datos que yo les pasaba estamos trabajando para brindarle más elementos algunas provincias nos han planteado hacer acuerdos para fortalecer presupuestariamente la línea 102 ahora les voy a contar ya hemos hecho una serie de transferencias presupuestarias para otros fines que nos pidieron las provincias estamos estudiando para algunas fortalecer porque en algunos casos sobre todo el recurso humano existen algunas dificultades bueno puedo aceptar después repreguntas pero este es el panorama de cómo estamos viendo nosotros la situación de las herramientas con que contamos para la prevención del abuso y el maltrato en relación a las situaciones puntuales que se plantearon por fallos judiciales a nosotros desde el ámbito nacional nos resulta muy difícil intervenir salvo que el organismo de niñez de las provincias nos pida algún tipo de colaboración y nos resulta difícil intervenir como le resulta a todo el ejecutivo difícil intervenir cuando hay cuando hay intervención y sentencias judiciales en este sentido nosotros en la última gran consejo federal hemos adoptado una posición fuerte respecto a dificultades con el poder judicial pero en otros temas que se los voy a plantear después con el tema de adolescentes infractores y niños separados del medio familiar no hemos recibido de los actores provinciales ni hemos recibido de organizaciones alguna idea o propuesta de cómo pudiéramos intervenir en los casos que ustedes nos están mencionando de sentencias que por ejemplo permitirían la barbaridad de que alguien condenado o sospechado por abuso sexual se les permita la libertad domiciliaria en el mismo domicilio donde vive la niña o el niño esto es absolutamente descabellado seguramente en la provincia que haya sucedido debe estar el defensor general de la provincia y un conjunto de organizaciones dando la pelea y si nosotros podemos vamos a acompañar ¿por dónde continuar? bueno se nos cierran algunas preguntas respecto de jardines o programas de primera infancia se mencionó en los espacios de cuidado de primera infancia hay en principio tres grandes agrupamientos hablamos de espacios de cuidado complementario con el cuidado familiar es decir no de cuidado a 24 horas sino lo que llamábamos habitualmente antes guarderías después jardines centros de desarrollo infantil espacios de protección de la niñez etcétera podemos organizar la reflexión en tres grandes categorías una buena parte de estos espacios pertenecen a la educación inicial son parte del sistema educativo en todas las provincias hay jardines que dependen del sistema educativo provincial y no son eso los jardines sobre los que están planteando ustedes el inconveniente o las dificultades hay otra categoría que es la que nos da la competencia a la Secretaría Nacional de Niñez que es la ley 26.236 que son los centros de desarrollo infantil que dependen de las provincias a nivel municipal o a nivel provincial a partir de las áreas de desarrollo social y de los centros de desarrollo infantil comunitarios es decir que son de organizaciones sin fines de lucro y que por lo general no cobran cuota y hay una tercera franja que es la que se ha visibilizado en los últimos días que es la de los jardines de la ley 27.000 no me acuerdo cuánto ustedes me pueden corregir que tienen como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación nosotros que no se consideran parte del sistema educativo pero que en la supervisión y la regulación las competencias las tiene el Ministerio de Educación por una ley dictada por el Congreso yo les puedo contar lo que estamos trabajando en lo que describí como el segundo segmento que son los centros de desarrollo infantil que llamamos comunitarios o de los municipios o de las provincias en el año 2011 2012 se creó la Comisión Nacional de Centro de Desarrollo Infantil Comunitario con rango de subsecretaría que relevó en su momento la existencia de alrededor de 4.000 espacios de estas características que no pertenecen al sistema educativo ni que tienen propietarios privados que cobran beca alrededor de 4.000 espacios relevó y no habíamos terminado la tarea y eso abarcaba aproximadamente unos 400.000 niños y niñas que participaban de estos espacios de entre 45 días y 4 años de edad durante la gestión anterior la que nos precedió se creó en la misma estructura de la Comisión Nacional de Centro de Desarrollo Infantil Comunitaria la subsecretaría de primera infancia que tiene a su cargo el programa nacional de la primera infancia ese programa nacional de primera infancia tiene conveniados en la actualidad 1.700 centros EPIS se llaman algunos espacios de primera infancia o CDI Centro de Desarrollo Infantil que tienen esas características o son de ONGs o tienen un financiamiento conjunto entre municipio o provincia y ONGs o son puramente de áreas gubernamentales que no son de educación es decir desarrollo social sea a nivel municipal o provincial esas instituciones reciben una beca cada seis meses firman un convenio por dos años y reciben un aporte inicial para refacciones para mejoramiento del espacio y después reciben una beca el valor de una beca semestral equivalente a la cantidad de niños que participan por 900 pesos si se trata de organizaciones gubernamentales o por 2.000 pesos si son no gubernamentales es decir cada seis meses reciben si han rendido adecuadamente los recursos anteriores reciben este dinero lo que hemos hecho en el contexto de la de la de la cuarentena fue adoptar dos decisiones unilaterales que fueron de singular relevancia como la inmensa mayoría de estos centros tenía pendientes rendiciones o tenía pendientes había observaciones que no estaban resueltas les conferimos un plazo de 180 días para que regularicen esa situación y habilitarnos a poder transferir nuevos recursos entonces en este momento estamos haciendo una transferencia a estos 1.500 entre 1.500 y 1.600 centros que están todavía conveniados en el programa de primera infancia de un total de 55 millones de pesos que van destinados a pagar el valor de una media venda a nosotros no se nos escapa no se nos escapa que hoy esos jardines no están recibiendo niños los niños no están en los jardines pero la decisión de hacer esta transferencia igual tiene que ver con que esos jardines comunitarios siguen siendo un instrumento importante en sus comunidades las familias que antes llevaban a sus niños y los niños comían en el centro de desarrollo infantil en el espacio hoy pueden ir al lugar y que se les siga proveyendo la vianda asistiendo comprando elementos de limpieza recibiendo algún tipo de educación para tener una buena práctica higiénica para prevenir el contagio es decir esos espacios no están recibiendo los niños porque los niños están en sus casas pero si están interactuando con las familias y por eso estamos haciendo esta transferencia de recursos además de que nuestro programa mantiene permanentemente la relación con estos espacios para resolver cuestiones técnicas e incluso para acercarles materiales como los que les mostré recién uno de los materiales que les mostré recién fue generado por el equipo de primera infancia y que promueve juegos con niños pequeños justamente para que las mamás que interactúan con esos jardines que en general son de niños muy humildes este programa cubre a 101.000 niños y niñas y adolescentes de 45 días a 4 años están recibiendo ese apoyo pero al mismo tiempo reciben elementos que facilitan a hogares que no tienen en muchos casos conexión a internet algunos elementos que nos ayudan a sobrellevar mejor el tema de la cuarentena otros temas que nos han preguntado vamos a entrar en el tema de los chicos institucionalizados es decir nosotros cuando yo estaba hace muchos años en estos temas comenzaba hablábamos de una categoría de niños institucionalizados felizmente con el tiempo fuimos diferenciando espacios de cuidado de niños que se encuentran privados de cuidados parentales que han sido separados del medio familiar por abusos maltratos etcétera y que están en hogares o residencias de aquellos otros respecto a los cuales los jueces han adoptado una medida de restricción o privación de libertad por la imputación de delitos es decir vamos a hablar de los dos temas un poco por separado las autoridades de aplicación en cada provincia que son rectoras en la provincia de la política tanto la política penal para adolescentes salvo algunas provincias que todavía no han sido capturadas esas competencias por el área especializada en niñez pero la mayoría sí como la de niños sin cuidados parentales son las áreas de protección de la niñez son las que participan del consejo federal de niñez adolescencia y familia son las máximas autoridades provinciales de niñez el secretario de una provincia el ministro de otra provincia el subsecretario respecto de estas poblaciones de los niños privados de cuidados parentales o sin cuidados parentales y los adolescentes infractores tomamos algunas medidas que son comunes y otras que se difieren una medida común fue también dictar unilateralmente una medida que les diera 180 días a las provincias para regular su situación nosotros nos encontramos con una situación donde había mucho subsidio que nunca había sido rendido o que estaba observado y que nos dificultaba la transferencia de nuevos recursos a las provincias entonces les conferimos 180 días de plazo para regularizar situaciones anteriores y les hemos transferido en un monto total de 32 millones casi 33 millones de pesos distribuidos proporcionalmente obviamente la provincia de Buenos Aires es la que recibe más dinero y la provincia chica es la que recibe un poco menos de dinero está relacionado a las poblaciones que atienden en la condición de adolescentes infractores o en la condición de niños separados del medio familiar es decir allí las transferencias ya se hicieron hay alguna jurisdicción que teníamos dificultades administrativas un poquito más complejas para resolver pero en el resto lo hemos podido realizar para que puedan aplicar centralmente esta acción está centrada en los niños y adolescentes que están alojados en espacios diferentes a los de sus familias nos estemos concentrados con prioridad porque a esas poblaciones de niños niñas y adolescentes el resto de las políticas públicas muchas veces no llegan en muchos lugares se trata de espacios un tanto endogámicos que tienen una difícil articulación con el sistema de salud con el sistema educativo entonces nos pareció importante dedicarle especialmente atención por un lado con la transferencia de recursos presupuestarios por otro lado ahora si voy a hablar de manera diferenciada en el campo de los infractores hemos generado ya dos guías para la prevención y el trabajo en esos espacios que han sido tomadas con mucho agradecimiento por las autoridades provinciales que les ayuden a ordenar esto hubo una segunda guía estos instrumentos que estoy mencionando los pueden encontrar en la página web del ministerio y ahora ya tenemos aprobada otra guía más compleja que las provincias ya la tienen que la hicimos con educación digo con salud con la dirección nacional de ciclos de vida donde tienen la dirección de adolescencia de primera infancia se llama de otra manera era la vieja dirección de maternidad e infancia ahora tiene un nuevo nombre y la dirección de adultos mayores estas tres áreas dependen de la dirección nacional de ciclos de vida y ya estas guías no abordan solamente la prevención sino que acompañan a las provincias en generar los mapas y los escenarios para cuando los contagios lleguen tenemos una buena noticia y es que ni en el campo de la privación de libertad de adolescentes infractores ni en el campo de los niños y niñas que se encuentran en hogares hasta el momento se nos ha informado de algún niño o niña adolescente o algún cuidador que haya contraído la enfermedad pero nos estamos preparando para cuando esto si suceda y allí ya no alcanza con el tema de educarnos en el lavado de manos en el uso de tapabocas en el distanciamiento social sino que las guías que hicimos con educación apuntan a preparar escenarios para cuando los contagios comiencen en esos espacios ya de hecho muchas provincias lo están preparando espacios especiales para aislar hasta que la autoridad sanitaria diga los casos sospechosos no es fácil en un hogar que muchas veces tiene pocos recursos donde hay 20 o 25 niños ¿qué pasa si con un niño hay una situación? bueno la directiva o la orientación es que los hogares tienen que tener espacios particularmente preparados o los centros de privación de libertad especialmente preparados para aunque sea transitoriamente poder aislar a un niño o un adolescente hasta que la autoridad sanitaria determina qué tratamiento debe recibir o qué espera debe recibir entonces esas orientaciones que las hemos hecho con el Ministerio de Salud están siendo de mucha utilidad para esa preparación y lo otro que hemos hecho con el Ministerio de Salud es contribuir a un buen relacionamiento entre las áreas locales de niñez que muchas veces son débiles con las áreas de salud provinciales para que tengan una comunicación rápida para resolver situaciones que se le puedan plantear es decir no solamente están las orientaciones no solamente está nuestro diálogo permanente con las áreas sino también fortalecer la relación con los ministerios de salud en el caso de los adolescentes infractores la población de chicos privados de libertad de la Argentina en establecimientos destinados a adolescentes ha venido siendo en los últimos años sin muchas modificaciones hasta hasta el último relevamiento que se hizo profundo fue en agosto del 2017 pero nosotros conocemos más o menos las variaciones nos indicaban que teníamos 1.100 chicos entre 1.100 y 1.200 adolescentes privados de libertad por órdenes de los jueces penales de menores como se llaman los juzgados una de las líneas que trabajamos con las provincias es la de mejorar la relación con los juzgados para ofrecer opciones para que todos aquellos adolescentes que pueden no estar en situaciones de privación de libertad no lo estén en el contexto de la emergencia está claro que la posibilidad de tomar medidas de prevención y asistencia rápida son mejores en hogares familiares sea su núcleo familiar de origen o familia extendida o referentes afectivos que en un establecimiento de hecho nuestras estimaciones en el día y día de no comunicación con las provincias nos indican que esa población se ha reducido en un 25 entre un 20 y un 25% seguramente hoy en situaciones de privación de libertad hay entre 800 900 950 adolescentes contra los 1.100 a 1.200 que había son estimaciones con informaciones de las provincias esto se ajusta no es solamente una idea nuestra es una de las principales indicaciones del Comité de Derecho del Niño de Naciones Unidas para todos los países que en el contexto de la pandemia y donde haya medidas de aislamiento se mantengan las privaciones de libertad solamente las excepcionalísimas debiera ser la más excepcional de las medidas y en eso se está trabajando con más éxito en algunas provincias que en otras aprovecho aquí para introducir un tema que planteaban a nosotros nos encantaría tener mucha relación con el Poder Judicial de hecho algunos tenemos alguna experiencia en esto lo que pasa que nuestra relación a nivel nacional con el Poder Judicial sería la Corte Suprema o una Cámara Nacional y estas decisiones no dependen de la Justicia Nacional tanto las decisiones respecto de los controles de legalidad de los chicos que son separados del medio familiar como de los infractores dependen de los jueces provinciales entonces donde debe mejorarse la relación es a nivel de la autoría provincial con las defensorías juzgados y fiscalías locales bien bueno redondeo los infractores hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ningún caso y esperemos que las medidas que se han venido adoptando ayuden en esa dirección estamos haciendo un trabajo con UNICEF que quizás nos permita a la brevedad incluso aportar más elementos de cuidado del personal camisolines etc. estamos viendo algún mecanismo rápido para fortalecer lo que ya están haciendo las áreas de salud en estas áreas de protección en relación a los niños sin cuidados parentales en el último relevamiento también de mediados del 2007 la cantidad de niños sin cuidados parentales separados en medio familiar era alrededor de 8500 chicos y chicas en instituciones hogares residencias y alrededor de 1300 1400 chicos y chicas en lo que llamamos acogimiento familiar ustedes saben que el cuidado provisional y alternativo de un niño separado transitorialmente de la familia puede tener un cuidado familiar o un cuidado residencial no tenemos noticia de que esos números se hayan modificado significativamente sabemos que entre dispositivos públicos de alojamiento institucional de niños y dispositivos de organizaciones no gubernamentales ustedes sabrán que en sus provincias hay hogares que dependen del estado y otros que tienen convenio con organizaciones allí son alrededor de 600 instituciones hay alrededor de 600 instituciones donde están esos 7 u 8 mil chicos que están en instituciones a la espera de que se defina su situación en relación a sus progenitores o en relación a la adoptabilidad y además están los 1200 o 1300 chicos que están en familias de acogimiento que antes del inicio de la pandemia eran alrededor de 440 familias en todo el país hay provincias que tienen políticas de acogimiento y provincias que no lo tienen no hay ninguna ley argentina ni ningún acuerdo del consejo federal que indique que deba o no tenerse un programa de acogimiento ese es un debate que tenemos pendiente para resolver en esta gestión cómo nos ponemos de acuerdo en relación al acogimiento familiar y al cuidado institucional ahora bien lo que sí ha sucedido es que aquellas provincias que tenían algún inicio de política de acogimiento están en un proceso de trasladar la mayor cantidad de niños de los cuidados residenciales a los cuidados en acogimiento familiar se entiende esto que estoy diciendo es decir los mismos niños que ya estaban separados del medio familiar están tratando de ser alojados en familias nosotros en la medida en que no haya un acuerdo en el consejo federal y que no haya ninguna norma que diga lo siguiente no somos quienes para decir si sí o si no con la única prevención de que los niños o niñas vayan a hogares donde haya algún vínculo de relación o afectivo previo porque esto que nos preocupa del bienestar emocional psíquico y físico puede agravarse si el niño sale de una residencia para ir a un lugar donde no se han constituido vínculos previos eso lo iremos viendo en el transcurso de los próximos meses porque modesta opinión el panorama del cuidado alternativo para mi gusto se va a ver modificado cuando terminemos de este proceso y vayamos a relevar de nuevo nos vamos a encontrar con un conjunto de cambios también para niños privados de cuidados parentales la Secretaría ha generado recomendaciones muy precisas para el cuidado recomendaciones para la labor de los cuidadores propuestas de juegos y de prácticas que manteniendo el distanciamiento social pueden ayudar a los chicos y chicas a a a atravesar esas dificultades bueno tengo un rato más de tiempo a ver vamos con PAE y Reña disculpen voy muy rápido o se va entendiendo estamos bueno bueno PAE programa de asistencia para el egreso ley del congreso cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 2019 hasta el momento había 185 titulares de derechos que ya estaban con el derecho reconocido en abril de este año son 299 es decir hay un incremento de alrededor del 60 el 62% de los chicos a los que se les ha reconocido este derecho se nos se nos planteó alguna de las diputadas ya me perdí un poquito disculpen con buen tiro preguntó están haciendo los convenios para que se motorice el PAE tenemos convenio con 18 provincias nosotros nuestra gestión entiende que la reglamentación perdón que tengo mucho ruido aquí nuestra gestión entiende que la reglamentación que se hizo en la etapa anterior fue un tanto restrictiva y eso ha convertido a las provincias en renuentes a firmar el convenio estábamos trabajando con algunas organizaciones entre ellos Doncel que fue la que más motorizó la ley para modificar esa reglamentación y nos agarró la pandemia igual tratamos de acelerar y hemos logrado este incremento de adolescentes que perciben el subsidio este subsidio hoy tiene un valor de 13.500 pesos por joven que lo perciben yo entiendo pero tenemos que ver con lo que va a ser resultado final que no es incompatible con la IFE y entiendo que sí porque este no es un plan social este es un derecho que el Congreso Nacional ha reconocido para favorecer la inserción social de quienes han transcurrido buena parte de su vida en hogares o en familias sustitutas o de acogimiento y la IFE tiene otra finalidad tiene la finalidad en el contexto de nuestras dificultades para proveernos de nuestra comida del bienestar económico básico entonces yo creo que la IFE persigue otra finalidad para mí no está excluido estos adolescentes vamos a igual es un tema trabajar con ANSES porque el país se paga a través de ANSES así que vamos a trabajar en la dirección de que estos adolescentes si cumplen con los requisitos del ingreso familiar de emergencia puedan también acceder al mismo Reña Reña le decimos a a la reparación de niños niñas y adolescentes cuya mamá haya sido víctima de femicidio o cuyo papá haya perdido la vida en el contexto de una situación de violencia intrafamiliar cuando recibimos al 10 de diciembre la gestión había 288 titulares del derecho a abril de este año esa cifra llegó a 463 jóvenes o niñas niñas y adolescentes lo que también supone un incremento en la cantidad del 61% respecto de la cifra inicial de la que partimos hay así un conjunto de cuestiones que dificultan se me hace largo explicarlo si ustedes se quieren quedar yo paso todo el informe y después les cuento un poquito por donde empiezan algunas dificultades además de eso tenemos unos 300 trámites más en proceso y hemos ido acortando los tiempos con algunas dificultades que tienen que ver que los instrumentos con los cuales los peticionarios del subsidio o del reconocimiento presentan muchas veces no cumplen con los requisitos porque han sido mal extendidos por los jueces o se vencen redondeando hay que acreditar dos extremos por un lado hay que acreditar que mi mamá fue víctima de femicidio o que mi papá fue víctima de violencia intrafamiliar y muchas veces el instrumento judicial con el que inicia el trámite no alcanza por ejemplo la acusación fiscal no alcanza tiene que haber un procesamiento o tiene que haber una condena entonces algunas veces eso dificulta el trámite y lo otro que algunas veces lo dificulta es que tiene que presentar el adulto que va a percibir tiene que presentar su condición de cuidador o guardador de ese niño o niña adolescente y algunas veces esas guardas se confieren por tiempos muy limitados por 90 días o por 60 días y cuando vamos en el medio del trámite y hay que llegar al dictado de resolución está vencido y no sabemos si le podemos pagar a esa persona en fin hay una serie de dificultades que hacen que debiéramos mejorarlo a futuro en la relación con el Poder Judicial para tener instrumentos que no nos traben los procedimientos pero venimos avanzando muy rápidamente hay sí algunos casos y esto lo quiero decir donde hay sensaciones en una comunidad o en una familia que algún niño o niña debiera percibirlo pero si nosotros no tenemos un instrumento judicial que nos diga que la mamá fue víctima de femicidio o papá o mamá fueron víctimas de violencia intrafamiliar no hay manera de que nosotros podamos violentar el espíritu de la norma que votó el Congreso de la Nación digo esto porque en algunos casos hay algunos casos mediáticos donde bueno no encontramos la manera aunque nosotros también nos solidarizamos con la familia son los menos pero se los planteo para que lo tengan presente y algún día si quieren vamos con el equipo de Reña y lo conversamos específicamente bien RU registro único nominal el registro único nominal fue una iniciativa que se generó durante el tiempo de la gestión anterior con un gran protagonismo de UNICEF y de FARO que es una ONG que fueron de alguna manera quienes encabezaron el proceso el RU es la instalación en las áreas de protección de la infancia y sobre todo en sus oficinas descentralizadas es decir si usted va a la matanza se va a encontrar con que el servicio local de la matanza no es un servicio local tiene 12 o 13 subdependencias de la dirección de niñez y eso sucede en muchas provincias o en muchos municipios entonces el RU es un sistema que permite cargar información sobre las intervenciones de las áreas de protección de niñez en torno a tres grandes medidas las medidas de protección que no significan la separación del niño del medio familiar que serían las medidas de protección ordinaria para llamar de algún modo las medidas de protección excepcional que son las medidas por las cuales un niño es separado de la familia y va a un cuidado alternativo y las medidas penales cuando hay una adopción de una medida en relación con un niño que esté imputado un adolescente que esté imputado un delito ya sea una medida privativa en libertad o no privativa en libertad el RUN es una estrategia para que todas las áreas descentralizadas del país tengan un modelo de carga que tenga niveles de comparabilidad nacionales interprovinciales con niveles de consolidación de esa información a nivel provincial y desde que nosotros llegamos con el planteo de que eso también tenga un módulo nacional que también la Secretaría Nacional pueda tener esa información para de manera digamos que al mismo tiempo que las provincias van recibiendo nosotros también para que podamos ir teniendo una idea de hacia dónde están yendo las políticas dónde tenemos más dificultades dónde tenemos más dificultades los tiempos que se suceden entre la adopción de una medida los reconocimientos de los derechos de los niños si tienen abogados niños si no lo tienen etcétera etcétera este proceso venía encabezado muy fuertemente por relaciones entre UNICEF y FAROS y las provincias y un acompañamiento de la Secretaría Nacional nosotros entendimos que era una decisión estratégica que la Secretaría se pusiera a la cabeza de esto y fortalecimos rápidamente el equipo y ahora estamos trabajando junto con FAROS y UNICEF en los acuerdos con las provincias ya hay 16 provincias que tienen convenio con tres niveles de avance hay provincias más avanzadas que ya están cargando información hay otra categoría intermedia que está a punto de cargar y otra que están recién empezando el entrenamiento recibiendo el hardware instalando el software y hay ocho provincias algunas que tienen un sistema propio que estamos trabajando para hacerlo comparable con el RUN sistemas que ya venían funcionando y otras que no tienen ningún sistema y a esas estamos tratando de sumarlas a los 16 que tienen firmados convenio durante la durante la cuarentena se pudo trabajar se pudo trabajar porque como esto es todo trabajo remoto y con mucha tecnología se avanzó bastante en el entrenamiento de equipos en algunas provincias hubo 30 reuniones entre nuestros equipos los equipos provinciales algunas provincias empezaron a cargar las acciones que están haciendo durante la durante la emergencia en el RUN y otras están entrenando al personal por allí estamos caminando con el con el registro único bueno EÑA hasta el 10 de diciembre EÑA era un programa tripartito educación salud desarrollo SENAF que tenía en la unidad ejecutora como principal responsable de la secretaría nosotros era el administrador de los fondos y el principal organizador del programa por acuerdos en el ejecutivo nacional esa función pasó al ministerio de salud y nosotros seguimos estando en el programa pero abocados centralmente a los dispositivos de base comunitaria EÑA tenía muchas acciones en la escuela de asesorías en la escuela presenciales y también de asesorías presenciales en el territorio y de entrega de métodos anticonceptivos y de de instrumentos para prevenir el embarazo adolescente que se hacían todas territorialmente y con relación presencial hoy las tareas de EÑA se mantienen dentro de las posibilidades concentradas en asesorías en salud sexual y reproductiva pero de tipo virtual y algunos turnos que nuestros equipos de base comunitaria o la secretaría dan para el abordaje de situaciones singulares es decir el personal la secretaría tiene personal prácticamente en todas las provincias y como nuestra responsabilidad tiene que ver con los con los dispositivos de base comunitaria hay atención de casos en situaciones singulares en las provincias algunas y hay un fortalecimiento interno y formaciones de los equipos de la secretaría pero una buena parte del despliegue del programa está limitado porque no funciona la escuela y porque la atención de base comunitaria en centros o clubes etcétera está muy acotada salvo a situaciones excepcionalísimas situaciones excepcionalísimas son por ejemplo el tema de la posibilidad de algún abuso sexual de una niña de 14 o 15 años que hay una atención inmediata digamos pero si es un asesoramiento eso se hace por vía virtual a ver bueno no lo preguntaron la secretaría está interviniendo a través de sus técnicos y estimulando a que las áreas de niñez de las provincias también lo hagan en los comités de emergencia que en algunos casos ya funcionan y en otros casos se están poniendo en funcionamiento las actividades de comunicación las relaciones con el tema de violencia el trabajo con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para el Desarrollo de Piezas los cuadernillos de Educación UNICEF la campaña Acá Estamos y un conjunto de herramientas de comunicación que insisto les pido vayan a la página del Ministerio de la reunión del Consejo Federal de Niñez algunos acuerdos que me parece importante que los tengan presentes la condición de esenciales de los trabajadores del campo de la infancia para no debilitar estas áreas de protección un pedido de mayor accesibilidad al Poder Judicial ahí tenemos problemas en particular tenemos dos tipos de problemas con el caso de los niños la Ley Nacional de Protección la 26061 y las leyes que se dictaron después la 26061 y que tienen un sistema de toma de decisiones parecida faculta a los poderes a los poderes ejecutivos a los gobiernos a adoptar las medidas excepcionales y hay un control posterior de legalidad por los jueces y si la medida debe tener un cambio de modalidad pasar de un hogar a una familia de acogimiento basta con notificar al juez pero casi todas las provincias que tienen normas acorde a la convención pero pero anteriores a la 26061 las decisiones son todas judiciales entonces ahí tenemos el problema de que están en feria y en alguna provincia tienen 120 niños en hogares y 20 los quieren pasar a familias de acogimiento que tienen vínculos que ya vienen trabajando con los niños y ahí necesitan decisiones judiciales la feria allí está haciendo una dificultad con los jugadores de familia para aligerar este tipo de decisiones no digo en todos lados son algunos planteos que vienen en algunos lugares y con el tema de los jueces penales ya les planteé antes la dificultad en aquellos casos de jueces que entienden que la privación de libertad no se mantiene los mismos criterios que antes de la pandemia y no lo que dice el comité del hecho del niño que debe convertirse en una medida aún más excepcional otros acuerdos hay una afirmación muy importante del consejo federal y es la siguiente que tiene que ver creo que lo dije al principio pero por ahí hablé tanto que me repito espero que no nosotros entendemos que tenemos un muy adecuado liderazgo técnico y político en el enfrentamiento de la pandemia y eso ha sido ha sido compartido por las 24 jurisdicciones con el secretario conmigo en la red del consejo federal sobre esa base hemos coincidido en que sería muy deseable que los niños vuelvan al espacio público vuelvan a las plazas vuelvan a las escuelas etcétera etcétera pero que eso está condicionado está condicionado a que no ponga en tensión las líneas principales de la estrategia de la prevención del contagio lo que sí afirmamos es que de poder existir para personas en general salidas de tipo lúdico deportivo recreativo los niños primero nosotros lo que estamos diciendo es que si hay posibilidades de que pueda aflujarse la cuarentena para que otras personas puedan ir al espacio público hay que comenzar por los niños es decir lo que estamos diciendo es si nuestra estrategia de los infectólogos los epidemiólogos las decisiones de nuestro presidente de la nación entienden que es factible hay que empezar por los niños si no es factible deberemos seguir encontrando respuestas que mejoren las condiciones de vida sin exponernos a que se expanda la pandemia de la cual además los niños también pueden ser víctimas es ilusorio o es falsa la idea de que los niños no pueden ser víctimas de contagio probablemente estén menos expuestos a las consecuencias que los adultos mayores pero hay en otros países ya antecedentes de niños que han fallecido y que han padecido un montón estamos trabajando con ANSES para resolver algunos 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 trámites de la seguridad social que son importantes para niños niñas y adolescentes y que no se puedan hacer vía web ANSES está tomando los recaudos para ver si se puedan hacer vía web uno de ellos es el inicio de nuevos trámites de reña el inicio de nuevos trámites de reña como uno va con papel físico a exhibir las resoluciones no se puede ingresar vía web y lo otro que no se puede ingresar vía web es el cambio de titularidad hay una cosa que es un mecanismo que trabajamos mucho en la serie de niñez desde el año 2009 y es la adenda le llamamos nuestros técnicos están facultados para levantar un acta y si el niño no está al cuidado de los papás está al cuidado de la tía nosotros le informamos el ANSES eso con un informe socioambiental y el ANSES pone a la tía como la perceptora de la asignación universal porque es ella la que está cuidando a los niños la tía el tío el hermano etcétera ese trámite también requiere exhibición de documentación material que no puede ser por el momento incluida por un trámite web y esos trámites están dificultados pero ya estamos trabajando con el ANSES para resolverlo trabajamos el tema traslado de niños niñas y adolescentes y trabajamos no son los únicos temas pero son los que nos pareció jerarquizar como acuerdos el tema de prepararse en todo el país y algunas provincias dijeron que ya lo estaban preparando espacios alternativos circuitos rápidos para el alojamiento de niños en caso de que los niños contraigan el virus o sus familiares aquí hay algo que tenemos que prepararnos porque en general las medidas excepcionales se adoptan por niños que son víctimas de abuso maltrato violencia negligencia pero quizás vamos a tener que encontrar una medidita rápida corta y que debe tomarse rápidamente y tener el espacio rápido de alojamiento para los niños cuyo papá o su mamá se contagie por ejemplo y el niño debe encontrar otro espacio y eso no nos da tiempo para el informe social para el diagnóstico del psicólogo requerimos una respuesta inmediata porque nos dicen esta mamá hay que internarla porque el niño debe estar en algún lugar entonces ahí hay un tema que las provincias lo están armando circuitos rápidamente para poder resolver esa situación bueno me había hecho una pregunta de adultos mayores pero como no la reiteraron y yo ya hablé mucho lo dejo para el próximo encuentro para cuando ustedes quieran repaso un poquito si alguna cuestión muy importante me quedó sin para ser francos no tenemos datos de grooming esta secretaría nunca tuvo un área que se concentrara allí en los tres meses de gestión hasta que entramos a emergencia no alcanzamos a ingresar en tema hay otras áreas de gobierno el programa las víctimas contra las violencias del ministerio de justicia y otros programas si tienen con lo cual me encantaría poder darles nosotros los datos y enorgullecer de tener eso pero no lo tenemos y no les puedo decir nada nuevo al respecto traslados brisa PAE lo hemos hablado articulación con educación también jardines privados también transferencias presupuestarias también transferencias presupuestarias además de los 33 millones a los organismos de las provincias y los 50 y tantos a primera infancia hemos fortalecido con un pago extra a las facilitadoras del programa primeros años son 1700 la inmensa mayoría de mujeres que el programa primeros años acompaña en todo el país diferentes familias promoviendo prácticas adecuadas de crianza y se les ha dado un plus con lo cual la inversión total fue de 100 millones de pesos bien media legislativa quien fue tan 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 generoso o generosa decirles que a mí no se me ocurre en la coyuntura pero si me anticipan un título quizás en un balance a futuro de la 26.061 una de las cuestiones que nos dificulta mucho organizar una política pública basada en la evidencia donde nosotros podamos juntar y medir las diferentes acciones datos comparabilidad son leyes leyes de protección locales que organizan las competencias y los procedimientos de diferente manera y entonces resulta muy difícil poder homogeneizar políticas entonces esto no lo puede resolver el Congreso Nacional pero por ahí trabajando todos juntos podemos ver de promover algún movimiento que organice un poco esta situación y una tarea que a nosotros nos quedó de antes y yo la renuevo es que buena parte de los derechos de niños y niñas y adolescentes que se han establecido en las leyes de protección no se trasladaron a los códigos procesales entonces el derecho del niño a ser escuchado el derecho del niño cuando uno va al código procesal de familia es el mismo código procesal delante de la Convención sobre los Derechos del Niño entonces allí yo sé no es algo inmediato pero es un tema creo que ya hubo proyectos pero es un tema de singular importancia y a ver si me queda algo más bien seguramente alguien pudo no dejar satisfecho no quiero aventurar demasiado no quiero aventurar demasiado ideas para adelante yo soy miembro del Poder Ejecutivo entonces si uno dice lo que estaría pensando y después la decisión es otra eso puede confundir sí y quiero plantear dos cosas me parece a mí que todos los que queremos que que los niños niñas y adolescentes vuelvan al espacio público que puedan caminar por las vedas que puedan andar en bicicleta que puedan compartir el hall de su edificio la terraza del edificio fíjense que hasta esas dificultades tenemos debemos pensar soluciones sustentables de acuerdo a la situación de cada localidad de cada lugar yo no sé lo planteo en términos de preguntas y los 13 millones y medio de niños pueden salir todos al mismo tiempo si no conviene mirar franjas etarias que tengan más necesidades imaginémonos que en niños de hasta 8 años la mitad de los 13 millones y pico de niños cualquier salida saldría con los padres es decir no es que salieran a la calle solamente 7 millones de niños saldrían 7 millones de niños con sus padres es decir hay que tratar de pensar de tener propuestas que me parece a mí se hagan funcionales a las estrategias epidemiológicas es decir me parece que ahí los rangos etarios el tipo de actividad el tipo de ciudad los que viven y tienen un patio o una terraza y aquellos otros que no tienen ninguna opción digo quizás podríamos empezar pensando en los que más necesitan y en los más vulnerables cuando las condiciones se den y la segunda cuestión que yo quiero dejar como idea para adelante es que la circunstancia de que la escuela haya suspendido el 100% de sus actividades con estudiantes un día no debería llevarlos a la idea de que la escuela va a retomar las actividades con estudiantes con el 100% un día porque si no la última actividad de todas que se va a reactivar va a ser la de la escuela y así como en muchas cosas las pensamos en términos graduales también los retornos a la escuela podrían ser en términos graduales si una escuela tiene 200 niños podrían ir a turnos de 30 o 40 niños con separación no lo estoy planteando para ahora estoy planteando para lo que pensemos para adelante turnándose por días en esto de retomar el vínculo y en particular también me parece que los más rezagados serían los que tendrían que estar priorizados allí es decir los que menos elementos tuvieron durante este tiempo sean los primeros que puedan volver a la escuela ya algo sobre esto dijo el ministro Trota y yo me alegro mucho bueno si omití alguna es porque se me pasó o no la entendí ah bueno algo más sobre la posibilidad de de poner una aplicación nosotros lo estuvimos estudiando nos parece un tanto aventurado aventurado poner algo un instrumento que no ha tenido ningún tipo de antecedentes en nuestro país en un contexto tan complejo como este no hemos encontrado en los asesoramientos que buscamos alguna seguridad de poder brindar una herramienta que efectivamente sea útil por ahí estamos equivocados pero lo quiero lo quiero lo quiero blanquear es decir lo pensamos hicimos algunas algunas consultas y si va a ser una app simplemente para que derive a los números 102 aportaría poco y si atiende casos sería particularmente complejo es decir lo estamos estudiando por el momento no hemos encontrado una respuesta que nos satisfaga para poder para poder dar una una respuesta en en lo inmediato bueno si no tengo problemas si se quiere indicarlos unos minutos más alguna pregunta si no creo haber contado lo principal de lo que venimos haciendo en lo